Ay amorcito mío Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas Se fue por el sifón, no hubo como atraparlas Pero ni tú ni yo, revisamos la falla Solo se desbordó, para vernos con rabia Pero que gran error, fingí que había las ganas De amarnos hasta el fin, como un cuento de hadas Es conveniente que sigamos nuestras vidas Por separados para no causar heridas Solo olvidemos que esto fue una pesadilla Y esta es la hora de dividir nuestras vidas Que tengas suerte en la vida que te trazas Y espero nunca volver a verte en mi cama El acuerdo falló y se hundió la esperanza Y quedó en un rincón, muy oscuro en el alma Ni un buen intercesor, ni una buena plegaria Salvará el sinsabor, que dejamos en casa Las cenizas de amor, quedarán olvidadas Y el tiempo borrará, toda huella marcada Es conveniente que sigamos nuestras vidas Por separados para no causar heridas Solo olvidemos que esto fue una pesadilla Y esta es la hora de dividir nuestras vidas Que tengas suerte en la vida que te trazas Y espero nunca volver a verte en mi cama